Radio Pasión Lleves presenta A la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asunzolo Rivera en Evolución 2024 Un espacio de reflexión y apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia Porque todo lo que existe está en evolución Hola Shalom, soy Claudia Asunzolo Rivera Estoy transmitiendo desde el pueblo mágico de Tequisquiapan, México Para más de 60 países a través de Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos Bienvenidos a esto que es Evolución 2024 El programa para hablar de espiritualidad Y miren, siempre es para mí motivo de privilegio, de honor y hasta de orgullo El contar en ese espacio con la presencia del maestro Mario Javier Saban Que es uno de los maestros más reconocidos y prestigiados a nivel internacional Pero no solamente eso, sino también yo diría que queridos y admirados Es uno de los maestros a nivel internacional actualmente más queridos en materia de Kabbalah Que es la mística hebrea Él, quien hoy nos acompaña desde su... bueno, desde la ciudad de Barcelona Donde vive, porque él, bueno, él es argentino Pero vive ya en la bellísima ciudad de Barcelona Tiene toda una vida Lo voy a presentar para aquellos que a lo mejor no lo ubiquen Tiene toda una vida dedicada al estudio y a la investigación y a la enseñanza de la Kabbalah De hecho, pues él es maestro de maestros Es fundador de la Escuela Psicología y Kabbalah Que ustedes pueden encontrar en internet Psicología y Kabbalah Mario, la verdad es que es un nombre impresionante A mí me impone mucho Porque además de sus vastos conocimientos en materia de Kabbalah Logrados, insisto, a lo largo de muchísimos años de estudio Cuenta con una serie de doctorados en filosofía Fíjense, cuenta con siete doctorados ¡Siete! Mario, yo creo que nadie más cuenta con tantos doctorados como usted ¡Qué barbaridad! No lo sé, no lo sé Me han dicho que alguien en Estados Unidos tiene nueve Así que... Pero los latinos estamos bien Si tenemos siete a nueve Me dijeran que alguien en el mundo anglosajón tiene nueve Pero me llegó... No sé, es una información que no he podido verificar ¡Qué impresión! Pues no, pues qué impresión De verdad es que mentes muy brillantes y muy privilegiadas Voy a decir Los doctorados de usted es en filosofía En antropología, en psicología, en historia, en matemáticas, en teología Y recientemente logró, alcanzó el doctorado en educación Así es, el séptimo doctorado Explicando cómo opera la educación para adultos Es decir, cómo se inserta la espiritualidad en la educación para adultos Esa fue mi tesis doctoral por la Universidad Ramón Liul en Barcelona Y bueno, gracias a Dios he sido aprobada Y estoy muy contento de esto Y va a dar, creo que, lugar a muchas más investigaciones Ya no mías, sino de personas que quieren saber cómo se inserta en la educación Todos los temas espirituales Que para mí es clave Porque creo que se tiene que insertar la espiritualidad Cuando somos más pequeños No cuando llegamos a adultos Sí, ojalá fuera así Pero, bueno Ojalá y que esta investigación que usted dice Hizo, perdón Como comenta, pues de pie a muchas más investigaciones Qué interesante, qué padre Les quiero platicar, amigos Que Mario Zabán Va a estar próximamente en México Va a estar en la Ciudad de México Y va a estar acá en el Estado de Querétaro Todos los que pueden asistir, de verdad Yo los invito a que vayan Esto va a ser el martes 10 de diciembre A las 6 de la tarde De 6 a 10 de la noche, de hecho En el Hotel Holiday Inn En el Centro Histórico de Querétaro Los informes los pueden ustedes adquirir En la página de Facebook Mario Zabán En Querétaro Y también en el mail Mario Zabán México Todo seguidito Arroba y email punto com Pero voy a volver a repetir estos datos Al final del programa Para que tengan listo Con qué apuntar ¿Le parece bien, Mario? Perfecto, muy bien Muchísimas gracias Claudia Por esta invitación Y para mí Es siempre un honor Estar aquí compartiendo Al contrario Yo me siento de verdad Muy privilegiada Y muchas gracias Mario Por estar nuevamente En Evolución Esta vez ya Evolución 2024 Mario La plática que va a dar usted Es De los beneficios De la Kabbalah En la vida cotidiana Así es De eso se trata Y me parece muy interesante Porque a ver La mayoría de los mexicanos Son católicos Hay una comunidad judía Importante en México Pero la mayoría de los mexicanos Son católicos Hay algunos cristianos Habrá algunos testigos de Jehová Y entonces ¿Por qué una persona Que no es judía? Una persona que Es católica Podría estudiar Kabbalah O sea A lo mejor muchos piensan No, eso es fuera de mi religión Y a lo mejor hasta es pecado Este ¿Por qué una persona Que no es necesariamente judía Podría acercarse A la Kabbalah Y qué beneficios Obtendría de estudiar esto? Bueno En principio En primer lugar El primer punto Para mí Es que el cristianismo Y el judaísmo No están alejados Son dos partes De la misma alianza Recordemos algo Que a veces En el mundo cristiano Hay que reiterarlo Porque a veces Se pierde esta información Que Jesús Era judío Claro Partiendo de la base De que Jesús es judío Y fue judío Y murió judío Y jamás Él se enteró De que se iba a formar El cristianismo Hay que partir de la base Que todo cristiano Es seguidor De las enseñanzas De Jesús Quiere decir Que todo cristiano Es seguidor De las enseñanzas De un judío Por lo tanto Yo muchas veces digo Que el cristianismo Es judaísmo Porque un cristiano Cuando sigue Las enseñanzas De un judío Está siguiendo Las enseñanzas De un judío Y por lo tanto Enseñanzas judías Tanto por el emisor Como fue Jesús Como por el contenido Siendo Jesús Rabino En el siglo I Así que Primera cuestión Claudia Es que no estamos Tan alejados Como pretende La historia O pretende La teología Sino que somos Hermanos Muy cercanos No sé si Recuerda Juan Pablo II Dijo Los judíos Son nuestros hermanos Mayores en la fe Esto fue Cuando entró En la sinagoga De Roma En 1985 Si no recuerdo Mal fue el 19 De abril De 1985 Donde él Cuando entró Fue Invitado Por las autoridades De la comunidad Judía de Roma El rabino Toaf Y el papa Dio un discurso Muy interesante Donde dijo Son nuestros hermanos Mayores en la fe Quiere decir Que los cristianos Son los hermanos Menores Los judíos Somos los hermanos Mayores Siempre hay problemas Entre hermanos Pero al final Somos hermanos Con lo cual Lo primero decirle Que me parece Que la mística judía No está Nada alejada De un místico judío Como fue Jesús Es decir Jesús está En toda la tradición De la mística hebrea Luego vino Pablo Y luego vino Las interpretaciones Posteriores Y las diferencias Religiosas Así que ¿Por qué a un cristiano Le puede interesar? Y primero le puede interesar Porque va a encontrar Las raíces De su propia fe El segundo punto Que a mí me gustaría Destacar Es el lamentable Prejuicio Que hay Frente a la palabra Kábala Sobre todo En los ambientes De los evangélicos Cristianos Porque para el evangelismo Cristiano La Kábala Es algo esotérico Maligno Satánico Y es curioso Que la Kábala Es la mística judía Y es curioso Que la mística judía Hay un libro entero De mística hebrea Dentro del propio Nuevo Testamento Que es el Apocalipsis De San Juan Y es un libro Totalmente místico Totalmente simbólico Y que si no se entiende La Kábala O la mística judía No se entiende Con lo cual Aquellos que vienen De la tradición Evangélica cristiana Decirle que la Kábala No es satánica No adoramos A ningún Satán Sino que Hay una Sensación De conexión Con la divinidad Muy profunda Y por lo tanto Desde el punto De vista cultural Yo diría Estamos muy cerca Ahora Luego Ya hablando A cada una De las personas Ya dejando Los componentes Culturales De cada grupo Así como Una persona católica De repente En México Como usted bien dice Va a un curso de yoga Y no le piden Que sea budista Así se puede entrar En la Kábala Sin que la Kábala Pida que sea judío Es decir Yo si voy A un curso De yoga El maestro De yoga No me va a decir Convierta Hacia el budismo O a la religión Induista O al intuismo Es decir Nadie me pide Convertirme En ninguna religión Proveniente De la India ¿Y por qué? Porque es una técnica De elevación Del nivel de conciencia Y por lo tanto La Kábala Es una técnica De elevación Del nivel de conciencia Solamente que En vez de venir De la India Viene de los sabios Del pueblo de Israel Entonces Una persona Yo le digo A toda la audiencia El 99.99% De mis alumnos Son todos De raíz cristiana Yo tengo Muy pojos judíos Entre mis alumnos Y le digo más En casi todos Los movimientos De la Kábala A nivel mundial El movimiento De Bergen En Estados Unidos El movimiento De Leitman En Europa Todos los movimientos De Kábala Hoy El 99.99% Son gente cristiana O atea O agnóstica Pero que viene De raíz cristiana ¿Y por qué pasa esto? Sucede que La mística hebrea Durante los últimos 2000 años Se ha fortalecido Para la comprensión Del universo Y del alma humana De manera secreta Es decir Es como que Los kabbalistas Fueron durante 2200 años Estudiando 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 Escribiendo Estudiando Para cuando el mundo La humanidad Se sintiera preparada Para recibir Estas enseñanzas ¿Y qué es lo que sucede hoy? Que la humanidad Está preparada Para recibir Estas enseñanzas Entonces hay una eclosión A nivel mundial De estudios de kabbala Por todas partes Usted seguramente Los va a ver en la red Si entra en la red Verá maestros de kabbala Pululando Creciendo Por todas partes ¿No? Así es ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que Estamos entrando En una época Que es muy interesante Que la espiritualidad Que no quita nada Porque fíjese Lo que tiene la espiritualidad De la kabbala No condena La sexualidad Como lo hacía En la Edad Media Por ejemplo La Iglesia Católica No condena La economía No hay voto De pobreza No hay voto De obediencia Porque no hay Intermediadores religiosos Así que no hay Voto de pobreza No hay voto De obediencia No hay voto De castidad Adiós a todos los votos ¿Por qué? Porque la persona Si puede crecer Económicamente ¿Cuál es la condena? En el texto bíblico No se condena A nadie Por crecer Económicamente Es más Abraham Se dice Que era un hombre rico Que tenía No sé cuántas miles De ovejas Y el propio Abuelo de Jesús Joaquín Tenía seis mil Cabezas de ganado Así que La idea franciscana De la pobreza De la Edad Media Que se instauró Sobre todo En la Iglesia Católica Le hace mucho daño Al ser humano Y la cabala Trae una normalización De esto Perdón Se ha manejado La idea De que Jesús Era pobre Porque nació En un pesebre Y bueno Esta idea De que bueno Pero nació No así Porque venían De camino De haberse Registrado En el censo Esta idea De Jesús Pobre No era pobre No era pobre Para nada Y a ver José Que era Tectón Es decir Que sería Como un artesano Arquitecto Era de clase media Y yo Me atrevería a decir Miren lo que me atrevo a decir De clase media alta Y le voy a decir ¿Por qué? Porque José Cuando va a desposar A María Él tendría Aproximadamente Unos 40 45 años Y María 15 Aproximadamente Según los apócrifos 15 a 16 Y José Tenía ya 6 hijos De su primer matrimonio 4 hijos Varones Y 2 hijas Mujeres Que están Que están los nombres Los evangelios apócrifos Así que era un hombre Que mantenía 6 hijos A ver Un hombre Que mantenía 6 hijos De su trabajo De artesano O arquitecto Para llamarlo De alguna manera Que sería la traducción De Tectón No era un hombre Pobre Pobre Así que Jesús No nace En una familia Pobre Y por el lado De María María queda huérfana De padre y madre Pero es hija De un sacerdote Del templo de Jerusalén Que era Joaquín Que era un hombre rico Que seguramente Habrá perdido el dinero Porque huérfana María La riqueza de él Pudo haber pasado Al templo No sé cómo terminó La herencia De Joaquín Pero María Provenía De una familia rica Quiere decir Que María De una familia rica Y José De clase media alta Esta idea De que porque Nació en el Preserve Porque toda Europa Era la gente pobre Entonces había que hacer A ver A Jesús Lo empobrecieron Para vendérselo A los pobres Lo emblanquecieron Con ojos celestes Para vendérselo A los blancos Cuando seguramente Jesús Tendría Unas características De piel Más bien Nojuras Porque eran Seguramente Era moreno Y qué hicieron Para cristianizar El norte de Europa Lo germanizaron Al pobre Jesús Y parece pálido Como el hielo Cuando seguramente En su origen Era un hombre moreno Entonces Lo empobrecieron Perdón que le interrumpa Las primeras representaciones De la virgen Que se hicieron Era una virgen morena Las famosas Vírgenes negras O morenas Claro Es así ¿Por qué motivo? Y porque todos venían De Judea Donde la gente Tenía De mi piel Para oscuro Digamos Era No No quizás De oscuridad Completa Pero Era gente Mucho más bien Oscura Estaban en el desierto Solamente Usted imagínese Al sol Todo el día Quemándose No era Diario Con ojos celestes Entonces Y decíamos También Perdón Además Jesús Sí Es que pensamos En un carpintero Pero eran Como arquitectos Como bien dice Acerca Hay algunas teorías Inclusive Que dicen Que el padre Jesús José Trabajaba En Seforis Que era una ciudad Greco-romana Para Realizar Muchísimos Trabajos Ahí Y los romanos Pagaban bien Esos trabajos Porque no Todo el mundo Tenía la capacidad De hacer esos trabajos Así que Y tenían amigos De dinero Como Jesús Como José De Arimetea Y parientes Con mucho dinero Como María María de Clofa Su tía A ver Había Digamos La cuestión De que Él nace pobre Y está rodeado De pobres Esto hay que sacárselo De la cabeza Porque él no nació pobre Ni se rodeó de pobres Se rodeó de todo el mundo No solamente Pobres Había luego Por supuesto Gente que lo escuchaba Que no tenía El nivel Que tenía ¿No? Pero Susana La mujer de Kusa Por ejemplo Era una mujer rica Que financiaba El grupo Es decir Que 12 personas Y el maestro Sin trabajar ¿Quién lo financiaba? Esta gente Entonces Alguien les daba De comer todos los días Entonces ¿Qué viene a dar La Kábala? La Kábala dice Primera cuestión Normalizar la cuestión Del dinero Porque no hay que Exaltar la pobreza Segunda cuestión No condenar el cuerpo No condenar la sexualidad Porque gracias A la sexualidad Estamos vivos Es decir Las almas se encarnan A partir de la sexualidad Con lo cual ¿Cómo se puede Condenar a algo Que además va Contra las propias Palabras divinas En el texto de la Torah Que dice Procread y multiplicados Es decir Que si no hay sexualidad No nos podríamos Procrear Entonces Hay muchos Componentes Dentro de la mística hebrea Que hacen Que una persona Se sienta a gusto Se sienta bien Se sienta liberada De muchos prejuicios De siglos Desde el punto De vista religioso Por ejemplo Una tercera No hay intermediación ¿Cómo Cada alma Cada una De nuestras almas Va a tener Un intermediario Que me intermedie Con la divinidad Nadie paga peaje Para estar en contacto Con la divinidad ¿Por qué tenemos Que pagar peaje? ¿Quién inventó El peaje? Indudablemente Organizaciones Que se benefician Del peaje Pero en realidad Toda alma Puede tener Una conexión directa Con la divinidad Bueno Todos estos temas Que parecen Temas como De sentido común No son tan De sentido común No Lamentablemente En cierta educación En cierta programación Educativa Hay mucha gente Que no se puede liberar De muchos de estos tabúes Y de muchos De estos prejuicios Y la cábala Va normalizando Toda esta situación Un cuarto elemento Por ejemplo Claudia Es el racionalismo Siempre se dice Bueno El racionalista Está en contra De Dios O está en contra De la religión ¿Quién inventó esto? El racionalismo Es otra forma De acceder A comprender La naturaleza divina Es decir Dios mismo Nos puso la razón Dentro nuestro Por lo tanto ¿Qué tenemos que ser Irracionales? Porque Entonces Hay una mala comprensión Del término fe Con respecto a la razón Es decir Hay que creer en algo Que no se comprende Y por lo tanto ¿Por qué no se comprende? ¿Por qué no podemos Comprender las cosas? Por lo tanto La cámara es un camino De conocimiento De comprensión No de creencias Pero fíjese que Si tenemos esa idea De que no se puede Comprender Creo que fue San Agustín Quien dijo que Los caminos del Señor No se pueden comprender Y tenemos Y tenemos esa idea De que escapa Nuestra comprensión Como seres humanos Mire Los caminos Se pueden comprender Lo que no se puede comprender Es la esencia De la divinidad Porque la esencia De la divinidad Es infinita Entonces queda claro De que el infinito Es incomprensible Para nuestra mente Pero los caminos Si se pueden comprender Con lo cual El tema es ¿Por qué nos han bloqueado Los caminos? Es decir Nosotros no tenemos Que bloquearnos Los caminos Siempre tenemos que hacer Un trabajo de comprensión Además le digo algo No porque lo diga yo Ni la cabala Ni nadie En la naturaleza Del alma humana Está la búsqueda Del conocimiento Entonces acá La cuestión no es Una prédica cabalística Esto No es Yo predico la cabala No, no Dejemos la cabala de lado Y dejamos de mí de lado En la naturaleza Del alma humana Hay una búsqueda Permanente De lo desconocido De lo oculto ¿Por qué? Todos las almas Queremos crecer Y como todas las almas Tenemos deseo de crecer Ese deseo de crecer No lo puede frenar Ninguna institución Que diga Usted crea por la fe Y no piensa en nada Porque entonces Es la antesala De la ignorancia Esto Es decir No se puede hacer Una equivalencia Entre fe y la ignorancia Porque es de ignorantes Aceptar esto Entonces Cuando nosotros Estamos hablando De muná En hebreo No es fe Es confianza ¿Confianza en qué? Confianza en que Voy a comprender Según mis límites Pero no Confianza en que La fe me salvará Por el absurdo De ser ignorante ¿Cómo hemos llegado A este razonamiento Absurdo? Es decir ¿Cómo estamos Exaltando A partir de la fe El disfraz De la ignorancia? Le estamos diciendo A la gente Sea ignorante Crea Y no piensa en nada No cuestiones Tú crees Ciegamente En lo que te digo Y no cuestiones Pero entonces Se está manipulando La palabra fe Para desvirtuarla En su sentido original Que era confianza Para que a través De la fe Hay gente Que no cuestione No pueda recorrer El camino de su alma Para acceder a la divinidad Y por lo tanto El gran problema Que tenemos aquí Es que nos han convertido A la gran mayoría De todos nosotros En ignorantes Con respecto A nuestra posibilidad De desarrollo Y eso Es inútil Es una pelea inútil ¿Por qué? Porque el alma Quiere seguir investigando El alma Quiere seguir estudiando El alma Quiere seguir creciendo Por lo tanto Todo lo que va Contra la naturaleza Se cae Usted va contra La naturaleza De la sexualidad Le va a ir mal Usted va contra La naturaleza De la materia Le va a ir mal Usted va contra El deseo Del alma De crecer Le va a ir mal Por lo tanto Hemos creado Pensamientos Antinaturales Por instituciones Que se quieren beneficiar De esos pensamientos Antinaturales Ok Entiendo Sí Y como usted dice Finalmente Jesús Muchas de las enseñanzas De Jesús Tienen sus raíces En el antiguo testamento Lo que los católicos Llaman el antiguo testamento En lo que él aprendió Mario Y entonces Además de todo eso Que nos está diciendo Así como de manera Muy concreta ¿En qué me beneficia A mí En mi vida cotidiana Aprender El cabalá Me decía Que es una Técnica De elevación Del nivel De conciencia Y que Ayuda A la conexión Con la divinidad Eso me parece A medida De que una persona Va avanzando En el conocimiento De la cabalá Y va comprendiendo Cómo funcionan Las leyes del cosmos Y las leyes del alma Va aceptando Y va comprendiendo Cómo funciona La realidad Y la comprensión De la realidad Tranquiliza mucho A la persona ¿Por qué? Porque la cabalá Es como un GPS del alma ¿Qué quiere decir? Mire, usted puede ir A cualquier sitio Sin ningún mapa Sin ningún GPS Seguramente se perderá Bajará donde No tiene que bajar Volverá a la autopista Le puede llevar 10 horas Quizás Si usted tiene GPS Le va a llevar una ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Cuando usted tiene Un mapa del alma Y ese mapa del alma Fue verificado Durante casi más De 20 siglos Y se sabe que funciona En la experiencia personal Entonces Lo que sucede Es que cuando Transmitimos ese mapa ¿Qué es lo que pasa Con ese mapa? Empieza a funcionar Y la gente Se siente más feliz Porque a donde Creía que no iba a llegar Llega en 6 meses O en un año Es decir, hay gente Bloqueada Bloqueada en su negocio Bloqueada en sus Relaciones personales Bloqueada con sí misma Que se culpa De muchas cosas Hay gente que tiene Muchos desequilibrios Entra en la cabalá Y empieza a ver Los desequilibrios Donde están Y empieza a tener Las herramientas Para equilibrar Los desequilibrios Entonces, claro En 2 o 3 años Una persona Que de repente Fue 50 años Programada Al desequilibrio Económico Al bloqueo Con la pareja Esto y otro Y se va liberando De todos estos desequilibrios Porque los va comprendiendo Cuáles son las raíces De los desequilibrios Qué energía Dónde está Situada la energía La persona Empieza a volverse Más feliz Ahora, no es porque Lo digo yo Es porque lo dicen Aquellos alumnos Que están experimentando El proceso de crecimiento A través de la cabalá Nosotros dentro de la cabalá Tenemos el mapa Del árbol de la vida Que es una herramienta Fundamental De nuestros estudios Porque comprendiendo Cada dimensión Sabemos dónde está situada O no situada La energía Si está bien o mal situada Por lo tanto Muchos que aprenden En el árbol de la vida Lo comprenden Y lo comienzan a aplicar A su día a día A lo cotidiano Hay gente que por ejemplo Le voy a dar un ejemplo Tiene ataques de ira ¿De dónde viene El ataque de ira? Bueno, miren El ataque de ira Tiene más o menos Dos causas O porque es una repetición De un patrón De que lo vio en su familia Entonces todo el mundo Se grita con ataques de ira Entonces hay que trabajar De un modo Y hay otra cuestión Que es la persona Que no comunica Y que cuando comunica Comunica mal Teniendo un ataque de ira Entonces ¿Qué se revisa en la cábala? En la cábala se revisa A ver Usted comunica bien A su matrimonio A su pareja Le dice lo que le molesta No, no le digo Lo que le molesta Para que no haya conflicto Claro, esto se va acumulando Si esto se va acumulando Un día va a estallar Y van a volar los platos ¿Por qué? Usted dijo que sí Y era que no Dijo que sí Y era que no Y el día que dice que no Es tarde Ya tiene un ataque de ira Entonces El ataque de ira Que nosotros podemos ver En el árbol de la vida Producto De una persona Que parece misericordiosa Porque en todo momento Está diciendo que sí Es una persona Que tiene que aprender A decir que no Cuando esa persona Empieza a aprender A decir que no Que nosotros la conocemos En hebreo Como la midá de Geburá No digo las palabras En hebreo Para no confundir A la gente que nos escucha Cuando una persona Empieza a poner límites Y dice que no Empieza a estar más tranquila Porque empieza a manifestar Lo que realmente siente Y no se queda en su interior Con algo que le molesta Porque mire, Claudia Lo que molesta Es como tener basura en casa Usted O todos nosotros Cada día o dos días Sacamos la basura Si usted Junta basura Imagínese que usted No saca la basura Y tiene la basura Un mes en su casa ¿Qué pasa después de un mes De juntar basura en su casa? ¿Qué puede pasar? Que se huele mal Hay moscas Bueno Son asquerosidades Bueno Entonces Imagínese eso A nivel del alma Imagínese un alma Que le tiene que decir algo Usted no se lo dice Y se lo guarda Es como estar guardando basura En todo momento La cámara Es un proceso De limpieza permanente Ok Así como uno saca la basura Todos los días de la casa Así uno tiene que sacar Las basuras emocionales E intelectuales Que vamos teniendo Dentro de nuestro Y clarificar Es decir ¿Esto me sirve? ¿O esto va a la basura? ¿Esto me sirve? ¿O esto va a la basura? ¿Qué tiro a la basura? ¿Y qué me queda en casa? Y todo el tiempo Estamos haciendo esto Con el alma En la cábala ¿Qué no me sirve? ¿Qué es basura? ¿Qué no me sirve? ¿Qué lo tengo que sacar De mi alma? ¿Por qué no me pertenece? ¿Por qué va a empezar A oler mal esto? ¿Y por qué voy a empezar A ser mala persona? Porque básicamente Todos estos desequilibrios Me van a volver Una persona Donde la persona No quiere estar Con sí misma Es decir Yo muchas veces digo En muchas de las clases Con el que vivimos Todo el tiempo Somos nosotros Si nosotros No tenemos La mejor versión De nosotros Es una compañía temible Tener a alguien Desequilibrado Todo el día No nos aguantamos Ni solitos A nosotros Por eso digo Es decir Yo por qué trato De hacer mi mejor versión Para que cuando estoy solo Me guste estar conmigo Claro Pero Y yo tengo mi peor versión Soy un negativo Tengo ataques de ira Yo cuando estoy solo Me siento mal Porque ¿Con quién estoy? Estoy con un desastre Y no nos aguantamos solitos Y luego queremos Que otros nos aguanten Claro Lo que pasa Que a veces Se crean parejas Por desequilibrios Compensatorios Es decir Se juntan dos desequilibrados Que se unen En ese desequilibrio Esas son parejas Muy peligrosas Porque están unidos Por lo negativo Así es Oye Mario Decía hace ratito Toda esta cuestión De ¿Por qué negar El entender El racionar El cuestionar Que es propio De la naturaleza humana Querer saber Y querer entender Y Esto Bueno Por una parte Por otra parte ¿Cuántas veces Escuchamos A gente decir Bueno Yo lo he escuchado Mucho Es que la vida No es justa ¿No? Es que la vida No es justa Ni injusta La vida es vida Y Y para más A mí me parece A mí me sucede Que Cuando uno entiende Estas leyes Universales Que usted comentaba Hace ratito Eh Que es Bueno Es que es muy difícil Hacer un programa De leyes universales Hay que meterse A estudiar Amigos Entiende Que no es que sea justo Sino que Todo tiene Una razón de ser Y un por qué Sucede Claro Porque Nosotros Siempre estamos Como Cualificando La realidad De la naturaleza ¿No? Es decir Es justa la montaña Como es montaña Y no sé si es justa O injusta La montaña Es una montaña Que no tiene un problema Moral de justicia O injusticia Y las leyes del cosmos Son las leyes del cosmos A mí mucha gente Me dice Dios es amor No Desde el punto De vista de la cabla Dios no es amor Dios es Dios Porque si Dios Sería amor El día que usted Tiene un problema Se vuelve atea Es decir Dios es todo Es decir Es la totalidad De la realidad No solamente el amor Entonces La vida es justa No La vida es injusta No La vida es vida Y esto que quiere decir Que hay unas leyes Dentro de la vida Que funcionan así Y por lo tanto Hay que estudiarlas ¿Sabe lo que es Lo que produce Que la vida sea injusta? La ignorancia De la persona En no saber Cómo funciona la vida Es decir El problema Que plantea la cabla Es que la gente No sabe vivir A partir de ahí Como no sabemos vivir Después declaramos La vida es injusta No Usted es un ignorante No la vida es injusta Es decir Que uno sea un ignorante No puede luego Tirar la responsabilidad Fuera de la ignorancia Diciendo que la vida Es injusta Es que usted no aprendió Cómo es la vida Entonces Desde el punto de vista De la cabla Decimos Mire Antes de decir Si la vida es justa O injusta Estudiemos Qué es la vida Cómo funciona el alma Cómo funciona el universo Qué son los niveles De energía Cómo se compensan Las energías Cómo se equilibran Y después hablamos Ahora Si una persona Desde la ignorancia Dice Esto es injusto Esto es injusto Bueno Usted piensa Póngase en plan víctima Que es otro desequilibrio Y la víctima Hace que toda la responsabilidad Quede fuera Que entonces yo no asumo nada La vida es injusta Y yo me quedo durmiendo En la cama No Aunque usted piense Que la vida es justa O injusta Usted tiene que salir A cambiar su vida Y cambiar su vida Es entenderla Lo primero que hay que hacer Es comprender La realidad del alma Y la realidad del universo Si no logramos Esa comprensión Mínima Ese acercamiento mínimo Nadie aquí puede decir nada Ni que es justa Ni que es injusta Lo único que puede decir Es Ignoro cómo funciona la realidad Y ser humilde Porque sentenciar La vida es injusta No es ser muy humilde Porque quiere decir Que la persona Se supone que conoce la vida Aquellos que desde el punto de vista De la cábala Conocemos cómo funciona La existencia No decimos Es justo o injusto Es lo que es Hay una aceptación De las leyes Y luego Profundizamos Sobre lo oculto De la realidad Para saber Si los límites Con que estamos operando Son correctos O no son correctos En qué sentido Porque cuando Comprendemos Profundamente La realidad Nos damos cuenta Que los límites Que vemos No son los que vemos Claro Y finalmente Todo pasa Por algo Por algo ¿No? Hay un atrás Y para algo ¿No? Así es Entender esas leyes Es lo que Hay un sentido Así es Hay un sentido Que es también Lo que estudiamos Dentro de la cábala Por eso digo Cuando alguien Aumenta la comprensión Se siente más tranquila Y por lo tanto Con más paz interior Y más feliz Uno Ignora más la vida Y bueno Va a sufrir Se va a volver la víctima Va a ser el victimista De turno Va a tener un montón De desequilibrios Todos basados En no comprender En el problema De creer Que ser ignorante Es ser muy guay Como se dice en Europa Es decir Ser ignorante Es ser ignorante Que están padres Diríamos en México Igual que están padres No hay que darle No hay que darle mérito A ser ignorante Ser ignorante No es un mérito Hay gente que ahora Sala en las redes Dice Yo no leo ningún libro Yo canalizo Bueno Usted es un ignorante Que canaliza Pero no No tiene que Porque canaliza Hacer una apología De su ignorancia Claro Por supuesto Maestro ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno Ya nos quedan cinco minutos Más o menos Aproximadamente Ok Entonces Cuatro minutos Para que me platique Porque alguna vez Comentamos Sobre la importancia De la pasión En la cábala La pasión Es el fundamento Bueno Yo hoy no la llamaría La pasión Porque no sé De qué pasión habla Yo hablaría De la pasión Por la vida Por el entusiasmo Entiendo que es por ahí ¿No? Sí Sí Es que la pasión No nada más Es la pasión sexual Claro Una persona convive Con pasión Vive con pasión sexual Sí Pero también por pasión Por la comida Y pasión por su trabajo Y pasión por la música Y pasión por la vida Así es Yo soy un apasionado De la vida Y la cábala Me refuerza A ser más apasionado No lo llamo Apasion Lo llamo entusiasmo 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 Que fíjese En la palabra entusiasmo Entusiasmo originalmente Si usted va al latín Quiere decir Poseído por Dios Oh, qué bonito Poseído por la divinidad Vaya al origen De la palabra Y va a ver Que entusiasmo Viene de posesión divina Es decir Una persona que está entusiasmada Es que Dios La ha poseído Es muy bonito El origen De la palabra entusiasmo Analícela Yo la analicé Hace unos meses Y me gustó muchísimo Yo vivo entusiasmado ¿Qué quiere decir? Me entusiasmo aprender Me entusiasmo investigar Me entusiasmo dar esta entrevista Con usted Inclusive cuando hay golpes Del mal en la vida Que hay problemas en la vida Como todos tenemos También me entusiasmo Como obstáculos a superar Es decir Esto lo tengo que superar Tengo que ver Qué aprendo de esto Y superarlo El entusiasmo es clave Nosotros en hebreo Lo llamamos Bueno Hay muchos Hay uno que se llama Ratzón Que es la voluntad Pero sobre todo Podríamos decir Que es la enunada Es la confianza Que me lleva al entusiasmo Entonces Cuando hay confianza Que me lleva al entusiasmo Porque el entusiasmado Confía No en el resultado El entusiasmado Confía en el proceso En el camino Yo no estoy entusiasmado De qué resultado voy a tener Estoy entusiasmado De esta entrevista De lo que estamos platicando Como se dice en México Me estoy mexicanizando No sé si usted lo ve Entonces Me entusiasmo ¿Pero por qué me entusiasmo? Porque entiendo De que La vida es una oportunidad Única Aunque el alma vuelva Pero vuelve con otra persona Es decir Si el alma vuelve Vuelve en otro ser En otra estructura Reencarna Ajá Como Mario Saban En esta encarnación Se acabó Este es Mario Saban Claro Podrá ver el alma Mil veces Pero con otro tipo De identidad Entonces ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad Es entusiasmarme Entusiasmarme Es No solamente Algo natural Al alma Sino Es una responsabilidad Del alma Con sí misma Es decir En realidad Nosotros cuando nos entusiasmamos Hacemos que la vida Tenga sentido Entonces No es el sentido De un resultado Es el sentido De vivir El propio entusiasmo Como decía Spinoza El gran filósofo judío De Amsterdam Sí Lo virtuoso No es El acto virtuoso No es la recompensa Perdón Por el acto virtuoso Es el propio acto virtuoso No es que tenemos que esperar Una recompensa Yo no estoy entusiasmado Porque recibo una recompensa Yo estoy entusiasmado Porque Lo estoy disfrutando En este momento Todo lo estoy disfrutando En este momento Y cada momento Tengo posibilidad De disfrute Esa conexión Con el disfrute Permanente Es lo que hay que Entrenar A la gente Para que viva bien Para que viva feliz Para que entienda Lo que es la vida A pesar de todos Los obstáculos O justamente Con los obstáculos En contra Que justamente Nos aparecen Para provocar Más luz Para darnos Más entusiasmo En poder superar Esos obstáculos Perfecto Mario Pues se nos ha ido El tiempo de volada De volada Nada más Quiero recordarle A la gente Que va a estar Usted en México El martes En el estado De Querétaro Querétaro capital En la ciudad De Querétaro El martes Desde diciembre De seis de la tarde A diez de la noche Dando esta Esta plática Esta conferencia Sobre Los beneficios De la cabalá Para nuestra vida Cotidiana Esto en el hotel Holiday Inn En el centro histórico De Querétaro Yo tengo que Para informes Está la página De Facebook Mario Saban En Querétaro Y también Que hay un Mail Que es Mario Saban En México Arroba Gmail Punto com Pero no sé Pero no sé Si usted Tenga algún Otro No, no Muy bien Ese es el mail De todas maneras En las redes Tanto en Instagram Como en Facebook De la escuela De Cábala Aparece tanto La información De Querétaro Como la información Del DF Donde en el Querétaro Va a ser un seminario De cuatro horas En el DF Va a ser un seminario De unas siete horas El domingo De diciembre Así que en México Estaré Tanto en el DF Como en Querétaro Sí Entonces Mario Saban México Todo junto En minúsculas Mario Saban México Arroba Gmail Punto com Perfecto Maestro Pues un placer Un placer Recibirlo En tierras mexicanas Gracias Y un placer Que haya estado Con nosotros Igualmente Claudia Un abrazo enorme Cuídese mucho Y un shalom Y nos vemos en México Próximamente Y nos vemos en México Muchísimas gracias Gracias Mario Muchísimas gracias Amigos Por haberme acompañado El día de hoy Este programa Que sale los miércoles A las siete de la noche Recuerden que se repite El viernes A las nueve de la mañana Los invito a seguir Las redes sociales De Radio Pasión Soy Claudia Asunzalo Rivera Y hoy me despido Deseando Que todos ustedes Estén Y vivan Sumamente Entusiasmados Hasta la próxima Gracias 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 Gracias